Ella es Doña Lucha, una mamá como muchas que lucha por su familia, pero tiene una identidad secreta. Ella es la mamá luchadora de Bodega Urrera. Por todas las mamás luchonas, aquí llegó su mamá lucha. Y voy a bajar los precios hasta que queden en la lona. Ninguna otra tienda vende más barato. Bodega Urrera la campeona de los precios bajos. ¡Gracias!